Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Time Minion desde Drakensan para haceros un poco explicación de cosas que han sucedido en cuanto a la actualización, cosas que han aclarado y luego después aparte, bueno, pues explicaros un poco una pequeña actualización que he hecho del personaje que lo más seguro es que la tire ya para atrás porque la he estado probando a lo largo de esta tarde y no me termina de convencer, ¿vale? Pero aún así os lo voy a comentar. Lo primero de todo deciros que con respecto a la actualización resulta que el otro día, bueno, pues Giz, ya sabéis, el community manager que tiene Drakensan, no sé si es developer también o si es simplemente community manager, el caso es que hizo un pequeño escrito en el que puso todas las preguntas frecuentes que le hacían con respecto a la actualización, ¿vale? Y bueno, pues se tomó un poco de tiempo el hombre y contestó algunas de esas preguntas o por lo menos aclaró de alguna manera algunas de las cosas que se van a aplicar en esa actualización y que no han quedado todavía del todo claras. Es normal que haya dudas con respecto a la actualización, puesto que van dando la información por cuenta gotas y prácticamente es un poco como intentar rellenar el puzzle, ¿vale? Ellos sueltan una bomba y nosotros tenemos que intentar sacar las conclusiones de cómo lo van a aplicar y afortunadamente han hecho este pequeño escrito en el que han explicado algunas de esas cosas. Os voy a comentar algunas de las que para mí han sido más importantes o que de alguna manera más no van a influir. Lo primero de todo, bueno, más no van a influir a mí particularmente, muchas de ellas no me influyen, pero bueno, en cuanto a los jugadores habituales, ¿vale? Lo primero de todo, no va a haber mapas de PvP nuevos, ¿vale? Eso es un tema que se llevaba especulando con ello desde hace bastante tiempo, si en la actualización iban a meter algo, no habían comentado nada al respecto y efectivamente es porque no van a meter nada, ¿vale? Para que lo sepáis, que bueno, que no desesperéis en ese sentido porque no lo van a hacer. La segunda cosa importante es el tema de que no va a haber tampoco una Q nueva, ¿vale? Sí que se ha hablado de lo del tema de que a lo mejor se hace un reward de Cardoon, pero no está contemplado dentro de la actualización el tema de que vayan a hacer una nueva Q ni nada por el estilo. Cuando metan esa Q, me imagino que meterán el cambio de Cardoon, pero no está previsto para lo que es esta actualización. Con respecto al tema de glifos, ¿vale? Ha habido como varias cosas que han comentado. Lo primero de ellos, importante, que tengamos en cuenta que van a desaparecer lo que es el tema de las mejoras de equipamiento y que van a desaparecer lo que es el tema del grado del equipo, ¿vale? Estos son dos cosas que van a eliminar por dos razones fundamentales. La primera de ellas, evidentemente, todo lo que son los glifos van a ser la nueva moneda de crafteo y como van a cambiar los niveles de dificultad, pues a partir de ahora lo que van a hacer es que cada una de las variables que tienen random, ¿vale? O sea, todo esto, por ejemplo, que pone base de daños de 406 a 507, ¿vale? Bueno, pues esos valores lo que van a hacer va a ser, para un mismo objeto van a cambiar y van a ser un valor mínimo y máximo de mayor valor en función de la dificultad en la que nosotros nos metamos. Pero no se van a poder aumentar un arma que hayamos conseguido en una dificultad, para que lo entendamos conforme lo tenemos ahora mismo, un arma que has conseguido en dificultad normal, ¿vale? No la vas a poder aumentar a lo que sería un valor de doloroso, por ejemplo, ¿vale? Sino que las armas van a tener el mismo valor siempre y si quieres conseguir un arma de mayor valor, tienes que entrar en ese nivel de dificultad y obtenerla. Por otra parte, han comentado lo del tema de que para la gente que tiene crafteadas las armas y que ha tenido que dedicar en un momento dado tiempo para mejorar los hechizos, etcétera, etcétera, que no se preocupen porque esas armas y esos equipamientos van a tener unos valores base mayores con el tema de la actualización. No han aclarado exactamente a qué se refieren, pero sí que van a ser equipamiento que va a ser diferente al del resto, ¿vale? Lo ponían como everyone, en plan como el resto del común de los mortales, los plebs, ¿vale? Así que, bueno, en cuanto a eso, van a hacer lo que son esas mejoras y luego después también han comentado que todos los glifos que se han utilizado actualmente los van a quitar y los van a devolver al monedero. Al mismo tiempo, todo lo que son los núcleos que se han utilizado, ¿vale? Los núcleos pristinos, etcétera, etcétera, igual. Los van a devolver en forma de glifos. Así que, tranquilamente, vais a poder craftear vuestro equipo. Con respecto a tema de mapas, bueno, pues han vuelto a comentar lo del tema de que va a haber más de 18 mapas nuevos, que va a haber nuevos bosses, etcétera. O sea, que en ese sentido no han aclarado mucho más, más allá de lo del tema este de que no va a haber Q9 nueva, o sea, Q9 no, perdón. La siguiente Q, que creo que sería Q10. Más cosas que hayan dicho. Han comentado lo del tema de que a nivel gráfico, ¿vale? No va a haber una mejora tampoco. No van a cambiar el motor gráfico. Vamos a seguir utilizando Nebula. Lo que sí que van a hacer va a ser una mejora de las texturas, ¿vale? Van a hacer una mejora de esas texturas 3D para que se vea el juego como un poco más actual. Pero, evidentemente, bueno, pues eso no va a mejorar los problemas de rendimiento, etcétera, etcétera. Porque va a seguir siendo el mismo motor gráfico de fondo, ¿vale? Va a seguir siendo Nebula. Más cosas que hayan comentado como interesantes. Está lo del tema de los engarces dentro de cada uno de los equipamientos. Ya sabéis que ahora mismo tenemos 5 para runas y 5 para joyas. Bueno, pues esos equipamientos que sí que van a poder llegar hasta un máximo de 10 va a ser en función de la dificultad en la que hayamos obtenido también ese equipamiento, ¿vale? Tema importante para aquellos que, bueno, pues que pensabais que directamente ibas a tener los 10 equipamientos. Pues no. Tranquilos porque además el grado más difícil que hay ahora mismo en el juego, ¿vale? Ahora mismo que sería Infernal 7. Infernal 7 va a ser un paseo para niños en comparación con el grado más difícil que le van a poner en la nueva expansión. No entiendo muy bien por qué, pero en principio lo quieren hacer así. Más allá de ello, han estado también comentando lo del tema del Premium, ¿vale? Que, bueno, pues básicamente como todavía no están definidas lo que van a ser las mejoras del Premium en la nueva expansión. Lo único que han dicho ha sido que tengamos en cuenta que ya de por sí se va a disfrutar del tema del aumento de experiencia y de las mejoras, digamos, o disminución en cuanto a lo que son los crafteos, ¿vale? El coste. Así que, bueno, pues básicamente dicen que el Premium se va a mantener un poco igual aunque hayan cambiado cosas, ¿vale? Un poco lo que vienen a decir. Luego, pues por otro lado van a añadir también nuevos niveles de joyas y van a añadir nuevos tipos de runa y dificultad. Bueno, no dificultad, sino clase de runa. Bueno, aparte lo que son los hechizos, ¿vale? Igual que ahora mismo tenemos estos hechizos que digamos que hacen efecto sobre un objeto en concreto, se va a poder aplicar en un momento dado un aumento de daño sobre un objeto que no sea el arma, ¿vale? Es decir, vamos a poder tener aumentos de daño, por ejemplo, dentro del anillo y que se apliquen a lo que va a ser nuestro arma, ¿vale? Al daño general. Lo digo también, bueno, pues anécdotas que han comentado con respecto a eso. Esto es más especulación mía que otra cosa. Yo entiendo que en un momento dado, dado que van a meter un sistema de crafting para hechizo único, es decir, que tú vas a poder seleccionar cuál es el hechizo que quieres transferir, entiendo que también ese sistema va a ser más caro, ¿vale? No sé exactamente cómo lo van a hacer, pero seguro, seguro, seguro que va a ser más caro. Esto es una especulación mía, pero ya lo veremos. Aparte, más cosas que hayan comentado. La fuerza de combate va a dejar de existir y ahora lo único que se van a basar va a ser en el nivel del equipamiento, ¿vale? Es decir, el nivel de dificultad que tenga ese equipamiento, que no sé si dentro de ese equipamiento podrá haber un valor que lo defina, como pueda pasar, por ejemplo, siempre la referencia de World of Warcraft, ¿vale? Que cada uno de los equipamientos tiene como un nivel ya preestablecido. Es decir, si es un objeto épico de la expansión 3, pues son 675, ¿vale? Bueno, pues un poco eso. Más cosas que hayan comentado, así como importantes y que os afecten. Aparte de todo esto, yo os he dicho lo del tema del PvP, no va a haber nuevo sistema de PvP y bueno, pues creo que más o menos eso es todo. No sé si me dejaré algo, pero creo que os he hecho un poco el resumen de básicamente las cosas que han comentado así a grosso modo. Tema importante con respecto a ya el personaje, ¿vale? Los cambios que le he hecho. Estoy haciendo el evento, ¿vale? No os voy a subir vídeo del evento, si acaso un día de estos haremos algún directo haciendo evento. Más que nada porque entiendo que si vosotros ahora mismo estáis ya jugando al juego, ver un vídeo que tenga que ver con el evento, pues a lo mejor no os llama demasiado la atención, ¿vale? Entonces prefiero no subirlo. No obstante, en los comentarios me podéis dejar vuestra idea, ¿vale? O qué es lo que os gustaría. Este vídeo de hoy ya veis que lo estoy enfocando más hacia otras cosas simplemente porque veáis que hay mucho que hacer, hay mucho todavía que explicar. Y bueno, pues puedo meter vídeos de otra manera. Tengo ya hechas dos parras de progreso simplemente porque veáis un poquito por dónde voy y lo importante son las mascotas, ¿vale? Con las mascotas ya he conseguido desbloquear el primero de los, bueno, el primero, sí, lo que sería la triada de la vida esta, ¿vale? Pero aparte de los domesticados me ha caído ya el perrito simpático, me cayó la última buen fara que maté y he conseguido este bono de más 160 a todas las resistencias. Así que, bueno, voy bastante bien en ese sentido. Este perrete que es el que consigue el aumento del precio de la venta de los objetos en un 5%, bueno, pues me imagino que lo subiré de calidad, etcétera, etcétera, con el tiempo para, bueno, pues sacarle un poquito más de chicha, ¿vale? Porque ya veis que en el siguiente nivel me darían un 10% más. No es que sea una barbaridad, pero evidentemente va a ir sumando. Si luego después llegamos hasta un 20% más del precio del objeto, pues eso evidentemente en objetos como este, pues podría salir bastante bien. Un 20% más de 8, pues estamos hablando de una moneda con 60 más o menos, ¿no? Sería el cambio, entonces lo venderíamos por 9, 10 con 20. Está bastante bien. Estoy haciendo el cálculo de cabeza, probablemente me equivoque, ¿vale? Si me he equivocado, lo siento. Con respecto a lo que es el equipamiento, ya veis que he hecho cambios, pero lo he estado probando esta tarde y como digo no me termina de convencer. He cambiado los glifos, he quitado los glifos que tenían al resto de equipamiento, me los he puesto todos en el arma para poder equiparme la runa del bastón de la runa sanguina, que lo tengo sin craftear, ¿vale? Entonces, no es muy bueno el tema este que he hecho, ¿vale? Porque evidentemente daños he perdido una barbaridad. Estoy metiendo ahora mismo 14.000, aparte de que también me ha bajado mucho lo que es el tema de los daños críticos, ¿vale? He bajado de 4 que tenía, 4,01 o algo así, a 3,38. Entonces, aunque estoy subiendo mucho la velocidad de ataque, no me sale todavía el todo rentable. Así que probablemente lo devuelva al bastón de heraldo, que lo tengo por aquí guardado, o sea que tranquilos, no le he tirado ni nada por el estilo. Lo estoy guardando simplemente porque quería probar un poco, porque aparte he hecho unos cambios para meterme el proyectil de hielo, etc. Hasta que no tenga sed de Sigris, el tema este no creo yo que sea rentable. Así que, bueno, pues seguiré guardando el bastón del hemomago y aunque hay cosas con las que lo hace más divertido, porque evidentemente, os lo voy a enseñar un momentito, vais a ver que ataca infinitamente más rápido. No obstante, pues no deja de haber perdido muchísimo daño, ¿vale? Entonces, una cosa al final no acaba compensando la otra. Tengo que ir además con la mascota de daños en lugar de ir con la mascota de impacto crítico y no me termina de convencer, ¿vale? Así que, bueno, pues cositas que, bueno, ya veis, el tema del bastón es que es una ametralladora, ¿vale? Ahora mismo, o sea, me encanta, porque me encanta. Pero no creo que lo compense. O sea, ya veis que simplemente con el a base de básicos, pues evidentemente te vas limpiando todo esto. He entrado en letal, no he entrado en infernal, pero bueno, pues un poco porque vierais el tema de la velocidad y tal. Pero bueno, que ya os digo, creo que no compensa, ¿vale? El tema de haber perdido tantos daños particularmente. No obstante, como siempre, lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, el vídeo de hoy es un vídeo corto. No quería subir gran cosa, simplemente para que os diera tiempo a verlo, porque el vídeo de ayer lo subí muy tarde. Y bueno, pues os pido disculpas por ello, porque evidentemente no tengo costumbre de subir vídeos tan tarde. Normalmente sabéis que lo suelo tener todo preparado antes, pero no he podido. Por cierto, ahora que veo este cubo, sí, otra de las cosas que me quedaba por deciros es que han comentado que abrirán un topic para explicar lo que va a pasar con estos cubos. Porque evidentemente si van a desaparecer los grados de nivel, van a desaparecer también los cubos de mayor nivel, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendrán que hacer algo con ello. Y con respecto a los fragmentos, ¿vale? Que tranquilos, que se van a seguir utilizando exactamente igual. Van a seguir siendo lo mismo. Así que nada, creo que con esto os he hecho un pequeño resumen de las cosas nuevas que han dicho. Como comprenderéis, yo todas las actualizaciones que os vais dando, salvo que yo os diga que esto es una especulación mía, son datos que están dando oficiales, ¿vale? Los están publicando tanto en el Discord oficial de Drakensan, como luego después aparte, bueno, pues se hacen eco en otros servidores no oficiales. Que, bueno, pues particularmente están haciendo un trabajo brutal para poder informar de todas las cosas que se van haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Vídeo muy cortito, hoy lo sé, ¿vale? Pero bueno, era por haceros un vídeo un poco informativo. He estado a punto de hacer una Q, pero como llevo el equipamiento tan sumamente mal, no lo quería hacer, ¿vale? Porque es que no voy cómodo para nada. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.